buenas ahora vamos a ver cómo leer un archivo html basado como parámetro osea vamos a leer este documento html para extraer los datos que se encuentran en el tag p con id y párrafo para eso vamos a usar una dependencia de maven llamada jsou acá ya tenemos un proyecto que ya lo había empezado para las clases y ahora vamos a ir a buscar la dependencia, voy a escribir maven jsou ya entré anteriormente por eso me marca así, acá tengo una dependencia con la versión 1.8.3 lo voy a agregar acá ahí está agregado y ahora lo que voy a hacer es ir a mi clase de test bueno este ya tiene medio ocupado, lo voy a poner acá una nueva clase que se llame parse html test acá le pego las annotations para que corra con el runner de sprint test coloco un test cualquiera voy a probar html test para eso lo que voy a hacer es primero agrego esto y acá voy a poner una variable de entorno ah, una variable un atributo perdón un atributo perdón que se llame, no se test html agrego before voy init y acá le digo que test html va a tener esto copio y lo pego así como está y lo que voy a hacer ahora es document html es igual a jsou.parce y le paso esto y ahí me crea automáticamente el html verifico que no sea nulo no nul primeramente acá le pongo estrella para que me extraiga todos los métodos estáticos verifico que no sea nulo y después extraigo lo que necesito que en este caso es la información que está en este tab p como voy a hacer eso voy a poner element párrafo ser igual a html punto select y acá le voy a decir que necesito un p con el id el id se hace con este asterisco párrafo punto first ahí va agrego esto que es element nuevamente acert not null párrafo y después lo que voy a hacer es acert equals párrafo punto text voy a comparar si el texto que está ahí adentro es exactamente igual a este al contenido bien vamos a correr el test me dice que fallo porque no pudo probar que no sea nulo en la línea 49 en la línea 49 o sea aquí select que paso esto no se cargó por algún motivo no pudo encontrar esto entonces pues veamos no pudo encontrarlo porque está dentro de esto es p vamos a ver si nos puede mostrar todos los p que encuentro los p primeramente son elements vamos a decir que por cada element e en párrafo me muestre que me muestre todos los p que existen vamos a sacar esto y esto por ahora solamente comentado vamos a ver a ver que me mostró a ver encontró se encargó correctamente el tema es porque acá me está diciendo que no encuentra que no son iguales vamos a probar de vuelta a ver con id párrafo tenía ese id si corremos nuevamente vamos a encontrar encuentra el párrafo y ahora vamos a ver si se puede tomar el primero porque parece que no está encontrando el elemento muestre por pantalla System Outprintln párrafo ahí va bien corrió si encontró el tag está bien espero que me muestre el texto solamente cual es el texto acá me mostró todo el html necesito solamente el texto acá está el tema es porque anteriormente falló hacer not null párrafo que raro hice exactamente lo mismo y no fallaba muy extraño pero bueno ahora no falla la cuestión es me muestra el texto del párrafo después pruebo que no sea nulo pasa el test pruebo que sea igual a lo que esté esperando y efectivamente corre correctamente es decir partí desde un html cualquiera y pude extraer el dato guardado en este tag html esto para que nos sirve en este caso solamente para probar que podemos parsear y manipular datos desde un archivo en formato html y obtener sus datos en todo caso esto podríamos usar no sé podríamos leer por ejemplo alguna página en internet y extraer los datos por ejemplo los datos del tiempo de la bolsa alguna noticia quizás y con eso hacer algún tratamiento digamos esto podría ser entrada para otro proceso o directamente esto podría ser la salida de algún otro proceso que necesite ser mostrado al usuario para mandar algún reporte o algo por el estilo el tema es que sabemos que existe esta herramienta JSOPE que a mi me permite hacer esto en muy pocas líneas de código quizás en este momento no tengamos necesidad de usarlo pero si se llegase a presentar el momento de extraer datos de una página esta es la herramienta perfecta dicho eso nada espero sus comentarios y espero les haya servido para ver cómo importar esta librería y resolver un problema si? que es un problema muy común en la industria como es leer un archivo html bien espero les sirva y nada espero sus comentarios hasta luego